Corre video Lalo Ahí viene Ahí viene Uuuuh Mira Mauricio como se ríe atrás Mira como se ríe Mauricio atrás Feliz día del amigo La cara de Pedro Esto es lo que no se ve Lo que no se ve en la filmación Se le soltó la guitarra a Pedro ahí Todo el mundo decía A ver Todo el mundo decía A ver pasó esto Pasó esto porque le dio coraje a Pedro No Lo más divertido fue lo que dijo El hijo de Beto cuando pasó esta cuestión Me da la guitarra y le pego Entonces están ahí con la guitarra Y con Beto así con sangre en la cabeza Y de repente El viejito viene a ver a su papá Lo mira papito Y lo mira y le dice ¿Qué te pasó? Entonces yo para no preocuparle Le dijo no, no es nada Y ahí dijo Pero Pedro ¿Tenís más cuerdas para la guitarra? ¿Qué le pasó a la guitarra? O sea preocupado por la guitarra Oigan Vamos a un corte comercial Pero quiero que volvamos a ver Vamos al corte Musicalícenlo Musicalícenlo la banda Y otro rollo Pero para la gente que no vio el accidente Vámonos al corte con el accidente Y después de esta acción Se vuelve que yo digo a preguntar No hay más cuerdas para la guitarra No se despeguen otro rollo Porque acabamos de averiguar esto Pero quién sabe que otras cosas más Se pueden averiguar de la ley Y además Ok, ¿quieren escuchar?